¡Go! Hola amigos, soy Afexelonis y soy mi nuevo grupo en el canal de Pagamanjo Y el día de hoy chicos, estamos aquí con Daniel Achor, hola Daniel Achor, ¿qué tal? Ok, no mentira, vale, estaba ahí simplemente su amiga, ¿vale? Y estoy con Javier el día de hoy, como siempre, porque nadie más juega con nosotros, no mentira, no mentira, vale Estamos de nuevo con Javier chicos, y bueno, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a enfrentarnos el día de hoy a Javier, y luego voy a hablar un ratillo con una persona Y nada más, vale, vamos a enfrentarnos a Javier, que el episodio anterior fue épico Empieza la batalla, vale, tiene un poco monos fuertes, así que no crean que ya es nuevo, vale No tiene un par de pobobones, sino tiene bastantes ya, ya es fuerte, ¿no? Era suerte, ¿no Javier? Es un par de pobobones, ¡pala mientras! Increíble, ok, vamos a ver, ¿qué tal hacemos? A ver tío, ¿qué hacemos acá? Turú, turú Ok, no se imagina chicos ¡No, qué onda, no lo afectó! Claro, pueden bichar y hay inmortales ¡No, ya perdí! No creas, avalancha me hace bastante daño ¡What the fuck! No puede ser, por favor, no falles, no falles ¡Sí! Gracias Matamos al más fuerte de su equipo, ¿vale? Ok Turú, turú Aunque no crean chicos, si nos podemos, no te digo En serio, ¿por qué mandas eso, tío? Ahí te vas a ver por qué Increíble, ya está muerto Butterfree, ok Vale, ese nuestro Butterfree nos traicionó Y hasta ahora está luchando contra nosotros Ok, vamos a darle un pequeño golpe No va a doler bastante ¿Eh? Así es ¿Psychogallo? ¿What the fuck? Bueno, no sabía que Butterfree tenía psicogallo Y ha muerto Charizard Así que vamos a mandar al segundo al mando ¡LAS TOYS! Un pequeño mordisco No hace daño No No, no, yo era primero de atacar Increíble, ok A ver, vamos a ver qué más tiene Javier Un Crefario en el 10, ¿en serio? Bueno, está bien Muy bien, Javier De verdad que chicos, Javier Ah, otra vez Te iba a haber equipado a mi Onix Mis otros Pokémones ¿Y por qué no la equipaste, tío? ¿Tu Snodorlax, tu Pokémonesos? Ni, ni, ni tales No, pues No sé ¿Por qué no los usas? Porque me ignoran sus órdenes Ah, te ignoran, ¿verdad? Tienes que entrenarlos Sí, sí Al comienzo Poliwar también me ignoraba, tío Pero después Habría, ya es el último este Si, de caso, sí Vale, chicos Ahora mismo estamos en SWOT CARMEN O sea, estamos muy lejos De donde lo habíamos dejado El episodio anterior Y bueno, le ganamos a Javier una vez más Muy bien, Javier No te preocupes Tienes que entrenar más o más Y bueno Vamos a hacer un pequeño corte Para hablar con Daniela Pues quiero que No sé Quiero que me haga algún Pokémon Así decirlo Porque no sé No entiendo Como es que a Javier Le regalan Pokémon No entiendo, ¿verdad? Y bueno Así vamos a hacer un pequeño corte Y regresamos Ok, chicos Estamos aquí de vuelta En este lugar Donde lo habíamos dejado En el episodio anterior Bueno, Javier Se fue a trabajar Bueno Y nosotros vamos a seguir por acá Vale Vamos a ver por aquí Que hay Creo que le doy mucha música ¿No? Tampoco quiero O sea, está bien Que te haga música Pero tampoco tanto Ahí sí que lo había subido bastante Siete Ok, está bien Vamos a hablar con este ¿Cómo llegamos aquí? Bien hecho Nada más Lo oye esto Bueno, no podemos hablar por acá Y ahora por aquí, chicos Vamos a ver Increíble Vamos a ver ¿Qué es esto, chicos? Oh, una chica Oh Has encontrado a mi escondite Por favor, no aleja a nadie Que estoy aquí Te ayudaré Jofeloto M002 De mano de la chica ¡Es volar! ¡Sí! Este te llevará De vuelta Cuidado que de ciudad Úsala bien No puedo creerlo, chicos Sí que sí Podemos usar volar, ¿eh? Ah, no, no Espérate, espérate Espérate No podemos usar volar Porque no tengo ningún Pokémon Con que volar A ver Al pilloto podrá What the fuck A ver, no, no Mochila Botiquín Combate Objetos clave M002, ¿vale? El 3 El 2 era, ¿no? El 2 Vuelo Usar ¿Quién puede? Pilloto puede De una vez Entonces Pilloto Por lo cual Por Danza Pluma, claro Sí, chicos Y ahora con Pilloto Pudimos Ir a cualquier lugar Que queramos Sí que sí, tío Vale, muy bien, chicos O sea Con Pilloto Podemos ir Al lugar Que nosotros Quieramos Vamos aquí Vamos de acá ¿Ah? No, así puede Nos vamos de aquí Para siempre Ya podemos ir, chicos Con esto A la ciudad Que queramos O sea, estoy muy feliz Porque yo pensé Que me iba a demorar más En esto No me acordaba La verdad Eh... Con ir a esta cosa Pero bueno La cuestión es que Por fin, ¿vale? Con esto Podemos ir a la ciudad Que queramos Sin ningún esfuerzo O sea Eh... Podemos ir a... A cualquier ciudad Sin más Eh... Usamos vuelo Y nos vamos a Pueblo paleta Este... ¿Cuál es este pueblo? Vamos a este A ver, vamos a explorar Un poquillo el mapa O sea, ya hemos pasado Por todos estos lados Pero... Ok Ah, vale, vale, vale Este... Ah, ya me acordé Ya me acordé Ok Este de acá Es la... La liga Pokémon, ¿no? Que no vamos a ir ahora Y bueno ¿Qué vamos a ir el día de hoy? Vamos a ir primero A esta ciudad Que no me... Que no sé ¿Qué será? Creo que es la de... Vale, esa es ¿Vale? Y ahora chicos Vamos a irnos nosotros A lo que sería Eh... Ciudad Este... Que diga, no Ciudad, tío Vamos a... Eh... Eh... Tío ¿Por qué estoy dando tanto? Vamos a enfrentarnos Al líder de gimnasio de acá Ya que tenemos Hemos de probar todo Detrás de cámara y tal ¡Ah, verdad! Nos fuimos al escondite Del Tien Rocket, ¿no? Eh... No sé si será en este equipo En este episodio Pero es claro Lo haremos de 20 episodios Entonces Vamos a hacer... Ahorita Quiero enfrentarme Al líder del gimnasio De este lugar ¿Vale? Quiero tener 4 medallas De una vez Porque claro Hemos avanzado bastante chicos O sea La serie me está encantando Ok Dice Jeje Este gimnasio es genial Está lleno de chicas Ok Ahora Ahora Enfrentarnos al cuarto gimnasio Hay un montón de gente Ya te digo Dice ¿Sabes una cosa de este gimnasio? Solo para chicas Anda No me digas Pero este te va a reventar Yo soy inmortal Yo soy inmortal No mira Pero o sea Ya con Charizard Lo reventamos Ven para eso Hoy me decepcionas Oye Charizard ¿Sabes qué? Ah Cuado Más de una Muere de acá Que no sabe Quién soy yo ¿No? Está horrible ¿Y tú no? Claro Pues Charizard La verdad Que está fuerte Chicos Whippy Para eso Hoy me decepcionas O sea ¿Sabes qué? Una Cuado Más de frente Nada Que equipo robo Que nada De una vez Para el cajón Claro Pues Lo bueno Me ganamos plata Y quiero recuperar Mi plata Por cierto Estoy hablando Con Daniela ¿Vale? Y Y Simplemente Estoy viendo No sé Hay un Dragonite Que me lo está vendiendo A ver Vete Voy a preguntarle A cuánto A cuánto Me dejas Tu Dragonite Nadie eres ¿No? Tu Dragonite Le vamos a decir ¿Vale? Uy no ¿Para qué se está Queda la tía? Pero bueno No importa Tu Tu Claro De un golpeo Claro Es un Charizard Tremendo Charizard Que lo gana Un Veflu Veflu Otro Veflu Tío Vamos a cambiar Vamos a usar A Que sea A Gatike Repetición En 35.000 En 35.000 Mientras Bueno Es bastante La verdad Pero No sé Ustedes Díganme en los comentarios Si quieren que compramos Un Dragonite O sea Bueno O sea A mí me gustaría Pero Tío No sé La verdad La verdad No sabría Decir Lucas O sea Es que Un Dragonite O sea Es fuerte Claro que es Fuertazo Pero Chicos Este Me haría pena Votar a Gatike De acá No sé Soy indeciso ¿Vale? No Soy indeciso Si más No sé Habría decirles Si comprar uno De esos O otra cosa Porque hay bastantes Pokémon Que digamos Ah Pero Si compramos Eso Le ganamos Al Fernan ¿No? Claro Porque ya Es un Dragonite Claro ¿Quién tiene un Dragonite? Poca gente Que tiene un Dragonite Tío Pero bueno Usar Mordisco Porque si no Nunca lo vamos a matar Por fin Tampoquito Suyo Odis 35.000 Su Dragonite Pues no está mal Tampoco está mal Pero bueno Ay no puede ser Hijo de su mamá Ay Gatike Que va a morir Ok Voy a hacer un trato Con ella Y me acaba Con una Una pequeña idea ¿Vale? Así que voy a hacer Un pequeño corte Y regresamos Chicos Ok chicos Acá está Bueno Ya hablando Ya con la chica Esa que le digo Y bueno Acabo de enfrentar a alguien Y vamos a ver Si como no lo avienta ¿Vale? Vamos a usar Ataque ala Es un Axol Tío Es fuerte ¿Vale? Yo nunca la verdad Que he tenido uno O creo que sí Pero no me acuerdo Pero Sé que es fuerte ¿Vale? Sé que el Axol Es fuerte Y además Es nivel 41 ¿Vale? ¿Vale? Furia Dragón Por favor Vamos Sé que puede Axol Confío Que diga Sé que puede Charis Confío En ti Lapras No puede ser Tío A ver No ¿Por qué Haces eso? Va a ser Surf O algo así Y me va a aventar Tío No Quería cambiar A Blastoise Surf No le dijo Pero bueno Ya está hecho Tío Lo bueno es que No creo que me mate ¿Vale? Vamos a mandar A Blastoise Para sorprender Oh Este tipo Tiene un Charizard Y un Blastoise Ala Que broma Va a decir ¿Vale? Eso es lo que va a decir Blastoise Surf Eso no me va a hacer Nada Compañero No es muy eficaz Y le vamos a dar Un mordiscazo A Lapras Que lo vamos a Oye Pero ¿Por qué Alta madre? Ahora Madwin ¿Qué es eso? Ala Es un tipo eléctrico What the fuck ¿Qué es eso? Eso sí Que da miedo ¿Eh? ¿Qué demonios Es eso Tío Bueno Supongo que Tendremos que Atraparlo Porque eso Como no tenemos Tóxico Oh oh Gravemente Le he vendinado Todavía Ala Eh No le hace mucho ¿No? Eh ¿Cómo puede ser Un Madwin Tío fuerte Tío What the fuck Oye Sí que es fuerte Después de todo Sí es fuerte Chicos Eh Pero Lo malo Lo malo Es que el veneno Tío Tío Basta Bastante Triturar No Blasto Blasto Y perdió Tío Vamos a enviar Entonces A la Mientras Me quedé Sin opciones Polivor A ver Claro Que Polivor También Estupado Polivor A ver Golpe Cuerpo Yo creo Que Gol A Si Le va A Ser Al Que Sea Es Claro Que Casi Diez Niveles Más Fuerte Ahora Que Y V Ah Bueno No es Tan Fuerte Tiene Un Es Es Bonito Pero No es Tan Fuerte Más Eso Y Tata Muere Si Bien Golpe Cuerpaso Muy buena Y Ok Aunque Sea Uno Menos Y Uno Menos Vale Axel De nuevo Este Axel Axel De nuevo Para Pasar Mordisco En serio La mitad De vida Le he quitado Con Un Golpe Vale Vale Ahí Viene La chica Esto Estos Negocios Que estoy Haciendo Con Ella Chicos Lo hago Detrás Cámaras Porque Claro Ustedes Pueden Agregar Y Eso Es Lo Que No Quiero Vale Que Podemos Hacer Acá No Tío Ya Perdimos Pichotto Cadabra Gatigino Charizard Lo Único Charizard Esta es La Última Esperanza Porque Los Otros Tres No Van A Hacer Nada Es Que No Se Que Entender Seguramente Rápidas Chocolati Rápidas Tío Acá 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 Azulona Es Esta No Azulona Hasta que Él es Lo Único Que Puedo Hacer Daño Este Tipo De nuevo Este Tipo Más Fuerte Chicos Eh Julio Aragona A ver Por favor Mátalo 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 Uy Tío Gatigino Le faltaba Poquito Ok Nos quedan Los tres Más débiles Ve Cadabra Cadabra Utiliza Psycho Rai Total Más Suerte Pero ¿Por qué? Ay No puede ser Gatigay Gatigay Percomillo Por favor Mátalo Gatigay Tú puedes Sé que puedes Gatigay Sí Muy bien Vale Ahorita Le vamos a decir Y Percomillo Vamos Mátala 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 Ay No le hizo Mucho Ok Otro Otro Vamos Vamos Hola Que diarratigay Tú puedes Estás confuso En serio Pero como Estás confuso En serio Ay no Surf Tío Una rata Que hay un Tsunami Y lo mata No Bueno No mata En serio Por favor No 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 Uf Menos mal Ok Mátalo No En serio Fallas No puede ser Ay Raticay Bueno Perdimos Chicos A menos Que Pichotto Le saca El poder De No sé Tío Pero Pichotto Le va a ganar A Lapras Pero que otro Pokémon te trae Que oculto Tío A ver Pichotto Ah Vuelo Verdad Vuelo 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 A ver Utiliza Vuelo El ataque De la Vuelo Y vamos Vamos Pichotto Se lo Buena Vuelo Muy buena Pichotto Vuelo 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 No 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 Ya ganaste No Tío No Ya Mátame Voy a usar Placaje Para que me mate De un golpe Mátame 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 Ya Ya Hecho Lo 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 Que Sería Los Tío ¿Cómo se llama esto? Todo hay que poder así decirlo ¿Vale? Y estamos ¿Vale? Acabo de intercambiar Bueno no Por mejor decirlo Acabo de comprar Un Draytini Nivel 20 Y es un Pokémon Legendario ¿Vale? O sea Bueno A ver Es nivel 20 Lo sé Pero Es legendario ¿Vale? Esto lo podríamos encontrar Muy pero que muy para más adelante Así que dije Bueno De una vez lo compramos Además No solamente Eso También vamos a Grabar con ella ¿Vale? Voy a encargarme De grabar con ella ¿Vale? ¿Por qué quiero hacer eso? Pues Simplemente más Porque quiero tener más experiencia Con el Pokémon este ¿Vale? Y yo Jugando bastante tiempillo Esto Bueno tampoco Que sea tan pro ella Porque hay bastante gente Más pro ¿Vale? Pero es bien pro ¿Vale? Así que Quiero Eh Saber más Sobre esto Y bueno Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo detrás de cámara Voy a darle Y a darle A Draytini Y vamos a tener que dejar A nuestro gran compañero Que nos ha acompañado Por mucho tiempo Rattikei Rattikei Llegó tu momento Ciudad Tachulona Episodio 22 Y bueno Lamentamos Lamento que te hayas tenido que ir Pero Llegó tu momento Rattikei Te extrañaremos Todo el canal Te extrañará bastante Y bueno Seguimos Bueno chicos Lamento que hayamos dejado A Rattikei Pero Al final Algunos se tienen que quedar En el camino Para que otros Tengan la oportunidad De Ah Verdad No podemos cortar Necesitamos Necesitamos a Rattikei Lo siento Rattikei Ok Vamos a enseñar A otra Otro común Que sería Corte ¿Dónde está corte? Usar No Nadie puede Tío Pero Charizard No quiero Ay No puede ser Es que claro Charizard No Charizard Necesita Ateques más fuerte Gas de metal Ay No puede ser Entonces ¿Cómo haremos Chicos? Uno de los seis Pokémon Necesita saber Usar corte Pero Charizard Bueno Vamos a enseñárselo A Charizard Sin más Porque Si no No vamos a poder Lo siento Lamento Que Se haya tenido Que ir Chicos Rattikei Pero bueno El video En honor a él Se va a llamar Adiós Gattikei ¿Vale? A Charizard Se lo vamos a enseñar Por Gaga metal Asco Suerte Curio dragón Gaga metal Ok Ok Chicos Charizard Se aprendió Corte Y bueno La cuestión Es que Más que todo Era para Grabar con ella ¿Vale? Porque Le voy a preguntar Vaya cosillas Sobre Pokémon ¿Vale? Y bueno Sin más Es prácticamente Lo que quería decir ¿Vale? Bueno Al menos Ahora tenemos Un Draytini En el 20 Que es un Pokémon Legendario Así es Es un Pokémon Legendario No es cualquier Pokémon Es un Pokémon Legendario ¿Vale? Y es La verdad Que es bien fuerte Ahora mismo No lo voy a entrenar Es que Tiene este tipo agua Y este es un gimnasio Verde Tío Así que Vamos a dejarlo Simplemente ahí ¿Vale? Ahora entramos Al gimnasio Y un poco El A ¿Vale? Lamentablemente Y un poco El A Pero bueno Vamos a seguir Chicos En el juego Son las 10 y media De la mañana Y bueno A ver Vamos a luchar contra La chica de acá Oye Hay un montón ¿No? ¿No creen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con el entrenador Son bastantes Pero bueno Ahí están De todas maneras Por cierto Mewtwo Están jugando con Mewtwo No sé que están haciendo Con Mewtwo La verdad Pero bueno Ahí están Iba enfrentarnos Un tipo Que se llamaba Univisor Increíble Ok Ahí está A ver Vuelo Pichotto Quiero entrenar Pichotto Porque la verdad Que es un poco fuerte Vale Un poco fuerte Pero bien fuerte Vale Es fuerte Y bueno Sin más Ok Que le hizo bastante Oh Si que le hizo Si que le hizo daño Chicos Otro galáctico Otro Vuelvasor Es que Este es la tía De los Vuelvasor Ah Me está Vuelvasor Ah La Vuelvasor Con Pichotto Lo vamos a hacer El partner Porque la verdad Que Pichotto Es bien fuerte Ok Es fuerte Pero claro No lo hemos Entrenado bien Como debería ser Vale Ahí está Pichotto Muy bien Vale Acá atrás No es nada No hay nada No O si No No hay nada Y que le he hecho Un si por acá Para ir cortando camino Vale Y esa nos va a dar El gimnasio La medalla esta De De verde Tío Mira Mira mi Pokémon Del tipo planta Somos más Tan fácil De entrenar Anda Más débiles Son los tipos Plantas No tenemos Ni un tipo Planta No De verdad Teníamos A Waterfree Pero Lo dejamos Ahí Bueno Pichotto Pichotto Tendernando bien A los Pokémon Pero la verdad Que Ahí me da Como que Una pena Chicos Una pena Muy grande Cuando O sea Tiene que irse Un Pokémon Además Que Cuando Gastamos En un Pokémon Aún más Me da pena Más Todavía Vale Pero bueno Así que Bueno Ahora va a ocupar Su lugar Un Draytini Nivel 20 Vale Que me costó 20 mil dólares Vale 20 mil dólares Y por qué tanto Porque Es un Pokémon Legendario Vale Así que Ahí está De todas maneras Ok Muy bien Y ahora Nos vamos Por aquí Ahora Contra este Es del gimnasio De Zulona Los encantadores Chicas Que hay Es que son muy fuertes Ahorita Van a perder Todo De aquí Tante Encándalo O esa chica Tiene otra textura Está bien Mira No es la misma textura De toda la vida Así que Lo felicito Los cobrados Del Pokémon Un Whipping Enveado Galáctico Que más Dale tu vuelo Tío Que claro Su vuelo Es como que Su ataque Más fuerte Además que está bien Lo malo Que separamos A Pidgeotto Y a Gatigui Tío Tío O sea Jamás Lamento Que haya hecho Lamento Que haya hecho Esto Pero es que Claro No No íbamos A poder Así Tío O sea O sea Gatigui Hizo muy buen Trabajo Pero Ya llegó Su hora De que se vaya Lo siento Gatigui Hiciste Buen trabajo Ok Pero no te preocupes Que dejamos Al Draytini Reemplazándote O sea No vamos a dejar A cualquier cosa O sea Es un Draytini Cuidado Cuidado Es un Draytini Compañero Hoja afilada Oh Viento Se la está chetando Con el vuelo Este Increíble El nivel 29 En dos minutos Bells Pro Bells Pro Chicos Bells Pro Bells Pro Oh, lo tiramos solamente usando a Pidgeotto. Increíble, eh. Increíble lo que hemos hecho. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar a Charizard porque yo creo que ya hemos usado bastante a Pidgeotto y vamos a enfrentarnos a la tía. ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Qué buen tiempo hace! ¡Es tan agradable! ¡Ah, hola! Debo de haberme dormido. ¿Qué tal? Me llamo Erika. Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Enseño de arte, de flores, mis Pokémon son tipo planta. Oh, perdón, no tenía ni idea de que quisiera desafiarme. Como quieras, no pienso perder. O sea, esta tipa se cree que es muy fuerte. O sea, no sé cómo la vamos a destrozar. Hola, mira, soy Erika, te voy a aventar. ¿Qué más? No sé cómo la vamos a destrozar. ¿Tú sabes quién soy yo o no? Soy Juan, pelón del pueblo paletido. ¡Acuas de frente! Bueno, de la noche se volvió a conectar. Vale. Yo que una vez muere, pues... ¿En serio? ¿No murió? ¡Imposible! ¿No murió? Esto es malo, chicos. Esto es malo. Muy bien, Charizard. ¡Hala! 1143. ¡Petribe al nivel 29, tío! Lo bueno que son los 2ndes Pokémon, así que no me da miedo. No me da miedo. Tengo un Charizard súper fuerte, que nadie derrota. Muy bien, Charizard. A darte un golpe. Ah, pero me quedó una vida. Increíble. No lo envenenes. ¿What the fuck? ¿Por qué Charizard está como que más... ...enmorado, por así decirlo? ¿Qué? ¡Hijo de su mamá! Pero era mi turno. Bueno, de todas maneras te mueres. Vamos a ver qué más tienes. ¡Tángela! ¡Ay, la que me da atención! ¡Tángela retrasada, soy! De un golpe, domazo. Ya estás muerto. ¿Sabes quién soy yo, no? ¡Juafelol de pueblo paletillo! ¡Ada, mientras sí que gana, eh! ¡39, chicos! ¡Galáctico! Muy bien. Reconozco mi nota, claro. Eres muy fuerte, claro. Me dicen el fuertazo. Sí, Alda, ganamos 2688, chicos. Muy bien. Ajá, ajá, ajá. Claro, claro, claro. Y... Erika, ok. Ajá, 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 ajá. A mí Dios, nada. Ok, y ahora no puedo rehusar con ellos. ¿En serio? No, yo quería... Erika, me gustaría estar muy tranquila. Ay, no puede ser. Ay, no podemos ganar platos. Hicimos ganar platos para enfrentarnos a ella, pero bueno. Ok. La cuestión es que ya te... Tenemos cuatro medallas, así es. Media roca, media agua, medalla eléctrica y medalla planta galáctico, eh. Faltan todavía otras cuatro medallas, así que no es que digas... ¿Sabes? WTF, somos los más pros de todos, ¿sabes? Pero bueno. Ok, ahora nos vamos por aquí, chicos. Y la verdad que estamos muy bien, la verdad que sí. Estamos muy bien, pero que muy bien. Ok. Ahora hablamos con toda la gente en el episodio anterior y tal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este episodio? Entonces, derrotamos al, eh, lo que sería el líder del gimnasio. Bueno, la líder del gimnasio. Y bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. El episodio, supongo que lo llamaré, eh, adiós Rattikei y... Adiós Rattikei y... El día del... Y la nueva medalla, supongo, ¿no? Pero bueno. La verdad que Rattikei... Bueno, sé que Rattikei no es una persona, tío. Pero lo siento, ya que te extrañé mucho, ¿vale? Pero bueno. Hasta acá el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis darle like, comentar y suscribirse. Y hasta luego.